Hola, buenos días. Muchas gracias por vuestra asistencia. Hoy, como veíais en la presentación, vamos a hablar de la integración con Lenovo en industria y con Siemens. Mi nombre es Esteban Rueda, soy responsable del producto Lenovo en Nunesys y también estoy como especialista en el área de sistemas. Y, bueno, para no demorar más, doy paso a Jorge Hernández, que es Client Technologies en Lenovo. Todo tuyo, Jorge. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias, Esteban. Bueno, gracias a todos por asistir. Como ha dicho Esteban, soy Jorge Hernández, Client Technologies en Lenovo, especialista en todo tipo de productos, pues concretamente ahora en el área de industria. Y, bueno, pues vamos a hablar un poco de las soluciones que tenemos en Lenovo dentro de este vertical. En primer lugar, pues, bueno, destacar el mensaje que tenemos a nivel general en Lenovo respecto a la tecnología y a la transformación. A nosotros nos gusta hablar de transformación inteligente, es decir, es una transformación la cual es específica para cada tipo de cliente y nosotros lo que queremos es dotar de la tecnología, de la innovación necesaria para que cada cliente pueda acometer su propia transformación inteligente. Y, bueno, y es una transformación que debe ser específica, como decimos, para cada cliente y para cada vertical. Por eso hoy específicamente hablaremos de las soluciones de industria, pero, bueno, pues, en general el mensaje es este y es específico para cada uno de los mercados verticales, industrias o clientes. Por supuesto, nos apoyamos en las tecnologías más innovadoras, como inteligencia artificial, 5G, Big Data, IoT, etc. Hablaremos un poquito de todas estas tecnologías a lo largo de la de la presentación. Entrando ya un poquito en lo que nosotros entendemos por el vertical de fabricación, industria, etc. Al final, hacia donde vemos que se dirige esta transformación o hacia donde queremos ir, es un poco hacia mejorar las predicciones o el forecast de las, tanto de los suministros que recibimos como de la salida de estos que damos. Para eso hay que apoyarse mucho en soluciones de tipo Big Data y luego también ir muy de la mano porque cada vez están introduciéndose más, pues, sensores, etc. en las fábricas y, bueno, pues, lo mismo, que es ser capaces de gestionar todos esos sensores, ser capaces de ponerlos de la mano de una tecnología que sea capaz de llevar eso a una arquitectura de Big Data para poder analizarlos, poder tomar decisiones y poder, pues, responder de la mejor manera posible. Por supuesto, si hay cualquier consulta, duda o lo que sea, pues, me podéis interrumpir en cualquier momento. Nosotros mismos, como Lenovo, aplicamos ya esta tecnología en nuestra cadena de producción, pues, para empezar haciendo análisis predictivos. Es decir, nosotros mismos hacemos análisis, pues, de comportamiento de mercado históricos, de suministros, comportamiento de los proveedores, etc., para poder, como decimos, consolidar y responder adecuadamente a la demanda del mercado. Todo esto lo hacemos, pues, apoyándonos en algoritmos de inteligencia artificial que nos ayudan a tomar este tipo de decisiones. Además, estando perfectamente conectados con toda nuestra cadena de suministros, es decir, sabemos todo lo que ocurre en nuestros proveedores y está conectado con nosotros y esto también nos ayuda a tomar decisiones. Y, pues, al final, como consecuencia de eso, pues, podemos llegar al escenario en el que muchas cosas ocurren de manera autónoma. Muchas cosas o muchas decisiones que se tienen que tomar de manera muy rápida, pues, somos capaces de tomarlas de manera autónoma. Y, bueno, este es un poco el esquema general de cualquier, pues, cadena de suministro, cualquier proceso de suministro en una compañía, en el cual, pues, bueno, en la parte de arriba tenemos la parte de creación del producto, desde que pasa por IMAXD se fabrica toda la cadena de suministro, marketing, hasta que se produce el servicio o el producto en definitiva. Y, al final, pues, esto se basa en meter en una coctelera, pues, tres tipos de datos. En principio, en primer lugar, pues, los datos que vienen externos de la industria, es decir, pues, qué demandan los clientes, qué necesidades hay, etcétera. En segundo lugar, es la información interna, es decir, pues, todos los datos que tenemos nosotros, pues, de nuestros proveedores, de nuestro stock, etcétera. Y, luego, hay una tercera pata, que es la que más nos centraremos hoy, que es un poco en el equipamiento industrial, que también nos proporciona un montón de información. Y, como digo, tenemos que meter estas tres cosas en una coctelera. ¿Qué hay dentro de esa coctelera? Bueno, pues, en primer lugar, una plataforma IoT, que lo que hace es estar muy bien conectada con ese equipamiento industrial, es capaz de capturar todos esos datos y consolidarlos. Una segunda capa, en la que entran en acción, pues, además de los datos que hemos capturado del equipamiento industrial, los datos externos e internos, y lo consolidamos todo en una estructura más grande de Big Data, donde, pues, básicamente, se juega con todos esos datos y se les aporta inteligencia a ellos. Y la tercera pata es la de inteligencia artificial, en la cual, pues, con todos estos datos que tenemos, somos capaces de, mediante algoritmos más o menos automáticos, ser capaces de tomar ciertas decisiones que nos van a ayudar en todo el proceso de arriba. Entonces, bueno, esto es un poco la característica general de una cadena de suprimistro en cualquier compañía, en cualquier industria, en cualquier fábrica. Como digo, hoy nos vamos a centrar, sobre todo, en la parte de más abajo, en la parte de la plataforma, de la parte de plataforma IoT y equipamiento industrial. Entonces, entrando en esto, bueno, pues, una, esto sería un ejemplo de cómo sería, pues, una fábrica genérica y cómo, pues, dónde está el IoT, dónde están los sensores, dónde está el cómputo ahí. En primer lugar, vemos que ya desde el acceso, pues, hay sensores, por ejemplo, para el acceso a la medición de temperatura. Hoy en día, con el COVID-19, incluso muchos de los edificios ya tienen sensores de medición de temperatura. También tenemos la monitorización de los suministros, de los supplies. Tenemos todos los sensores de la cadena de montaje, pues, esos son sensores de todo tipo, de velocidad, de temperatura, de presión, etcétera. Todas las cámaras de seguridad, la monitorización del inventario, todos los elementos también de seguridad de los propios empleados, alerta de las máquinas, etcétera. Y vemos que, bueno, que hay una estructura de inteligencia artificial y de machine learning que consolida todo esto y que, en función de los diferentes inputs que va recibiendo, pues, va tomando decisiones. Esto, por supuesto, pues, es algo que va a ir creciendo, ¿vale? Vemos que, según nuestras predicciones, bueno, según predicciones de IDC, para 2025, pues, bueno, habrá muchísimos más dispositivos conectados que generarán mucho más datos. Y vemos que el 28% de todo el hardware y de todo el cómputo se va a ejecutar en el edge, es decir, se va a ejecutar en el perímetro, se va a ejecutar fuera de lo que es el datacenter. Entonces, ¿qué necesidades o qué puntos van a ser importantes para llevar a cabo toda esta transformación? Pues, en primer lugar, es un entorno en el cual está muy determinado por la latencia. La latencia es muy importante. Por eso se va a llevar gran parte del cómputo al edge, o al periferio, al perímetro, como lo queramos traducir. Necesitamos, pues, reducir esa latencia. El tener dispositivos más cerca de los sensores nos van a permitir bajar esa latencia. Lo mismo con el ancho de banda. Como hemos dicho anteriormente, vamos a manejar gran cantidad de volumen de datos. No podemos, o no es aconsejable llevar todos esos datos al matacente por temas de ancho de banda, por temas de ocupación del almacenamiento, etcétera. Con lo cual, cuanto más cómputo y más inteligencia seamos capaces de poner dentro o cerca del punto donde está el sensor o del punto donde está la fábrica, más vamos a ser capaces de filtrar esa información, de quedarnos solo con la que nos interesa, con la que realmente nos aporta valor, y más vamos a poder reducir esos datos y ese ancho de banda que tenemos que transmitir al final al cloud, al datacenter o a donde sea. Muy importante la conectividad. Es importante tener que estos dispositivos que vamos a poner en el perímetro tengan gran capacidad de conectividad. ¿Por qué? Porque no nos podemos permitir que si hay una pérdida de la conectividad con el datacenter, o con el cloud o con lo que sea, la fábrica deje de funcionar. Es muy importante tener conectividad continua. Entonces, por eso es imprescindible que estos dispositivos tengan gran variedad de posibilidades de conexión. Por supuesto, la privacidad y la seguridad. Esto está por descontado. Además, muchas veces, habiendo diferentes requisitos de seguridad locales, pues el poder gestionar esto desde un punto de vista más local, pues te permite poder adaptarte mejor a esas necesidades específicas de seguridad que puede haber en una fábrica en concreto, que pueda estar en un país que es diferente a donde tenemos el datacenter, donde tenemos el cloud. Finalmente, pues, por supuesto, tienen que ser capaces estos dispositivos que vamos a poner en el edge, de tener cierta capacidad de cómputo para poder llevar estos algoritmos de inteligencia artificial. Como decíamos, la inteligencia artificial, el machine learning, etcétera, se van a acercar cada vez más al punto donde está el sensor, donde está la fábrica, y para ello necesitamos que los dispositivos que ponemos allí tengan capacidad de cómputo. Por eso, pues veremos cómo una de las innovaciones que vamos metiendo en nuestros dispositivos van encaminados sobre todo a dotarlos de mayor capacidad de cómputo. Y esto sería un poco cómo sería una estructura edge en cualquier fábrica, en la cual, bueno, pues vemos que tenemos, por un lado, los sensores, los puestos finales, los dispositivos, que son los que nos van a generar los datos. Tenemos una estructura edge, que es la que va a ser capaz de capturar esos datos, los va a procesar y va a hacer cierto proceso ya de esos datos y cierta automatización de esos datos, cierta automatización de esas decisiones. Y finalmente tenemos el datacente corporativo, la nube, etcétera, donde al final, pues, por supuesto, gran parte de esos datos, o muchos de esos datos, los van a tener que ir, porque son datos importantes y son datos que son necesarios, pero cuanto más podamos liberar esta parte, cuanto más podamos ejecutar cómputo en el edge, tomar decisiones en el edge, etcétera, pues, por las razones que hemos visto en el, en la slide anterior, pues, mejor para, mejor para, para todos. Hoy, principalmente, pues, nos vamos a centrar en la parte de los, en la parte de los gateways, ¿vale? Veremos que es muy importante en ellos, pues, como vemos ahí, sobre todo, el tema de la conectividad, que lo entiende diferentes tipos de conectividad, y el otro punto es el tema del cómputo, que tengan cierta capacidad de cómputo. ¿Por qué nosotros en Lenovo, o cuáles entendemos nosotros en Lenovo, que son los requisitos para poder trabajar adecuadamente en este tipo de entornos? En primer lugar, vamos a necesitar dispositivos o entornos que tengan cierta rugerización. Vamos a trabajar en fábricas o en lugares donde, pues, puede haber niveles altos de temperatura, niveles altos de polvo, van a estar encendidos muchas horas, con lo cual, los equipos tienen que ser más robustos frente a todas estas dificultades que se van a encontrar. En segundo lugar, pues, los ciclos de vida deben ser más largos. El equipamiento industrial no es un equipamiento como el ofimático tradicional, que se renueva, pues, cada dos o tres años. Al final, el equipamiento industrial tiene ciclos de vida muy largos y toda intervención que hagas en una fábrica, pues, suele, debe estar más o menos relacionado con estos ciclos de vida, con lo cual, pues, el tener dispositivos que tienen ciclos de vida más largos, que podemos mantener más en el tiempo, que tienen soporte más tiempo, etc., pues, son siempre interesantes. Otro punto interesante también es dónde se colocan estos dispositivos. Es decir, muchas veces las fábricas están en lugares remotos, están en otros países. Por eso es importante, pues, que haya una capacidad global, que el fabricante que nos atienda, pues, tenga capacidad para llegar a todos esos rincones, pues, que pueden estar nuestras fábricas y que no sea el mismo donde tenemos los cuartes de la compañía. Esto, además, añade complejidad en la hora de la gestión. Pues, nuevamente, vamos a tener que gestionar dispositivos que están en diferentes zonas, a veces con conectividad más limitada, etc. Entonces, es importante que estos dispositivos tengan capacidad de gestión y que, además, tengan capacidad de conexión. La seguridad, por supuesto. Pues, al final, esto es un ámbito, es un punto importante en todos los ámbitos del ITE, por supuesto, también en la industria. Y luego, también deben ser fácilmente integrables con otros productos. Cuando hable del ecosistema de accesorios que hay alrededor de estos dispositivos, veremos cómo, pues, se pueden meter en entornos un poquito diferentes a los que meterías cualquier criptofimático tradicional. Pues, se pueden meter en cuadros eléctricos, se pueden meter con anclaje VESA en entornos muy, muy diversos. Y, bueno, pues, eso es importante. ¿Hacia dónde evolucionan estos dispositivos? Si me meto ya un poquito más en la parte de los gateway. Bueno, pues, al final, como hemos dicho, necesitamos que hagan más. Por lo tanto, pues, bueno, hemos, os recomiendo que estéis atentos a los anuncios que vamos a hacer de nuevo en los próximos meses, porque vamos a innovar bastante y a profundizar bastante en este tipo de dispositivos. Pero, básicamente, pues, lo que hacemos es darles más capacidad de cómputo. Y cuando hablamos de capacidad de cómputo, pues, hablamos, por ejemplo, que van a venir procesadores con cores específicos para visión artificial, pues, para todo el control de aforos, todo el control de temperaturas, etcétera. Es decir, vamos dotándoles de capacidad para ser capaces ellos de capturar imágenes, hacer visión artificial, contar personas, medir temperatura. Todo esto lo vamos a poder hacer en el mismo dispositivo con cores específicos en el procesador para hacer este tipo de algoritmos, que, por supuesto, pues, están basados en machine learning, están basados en inteligencia artificial, etcétera. Con lo tanto, tenemos que ir más allá de lo que es la propia captura de datos y le tenemos que ir dando más rendimiento a la máquina. Un poco incidiendo en lo mismo, más rendimiento, más capacidad de cómputo, más capacidad de poder instalar en cualquier lugar, entornos rugerizados, entornos en los que no necesitemos de ventilación, más capacidad de conectividad. Bueno, pues, al final, como digo, poder adaptarnos a más entornos, entornos que hay que gestionar y que, bueno, que además hay que distribuir en entornos globales. Es un mercado que ya tenemos maduro y en el cual ya tenemos entrada. A nivel mundial, pues, tenemos soluciones, por ejemplo, aquí ponemos el ejemplo de Balling Group, que fabrican tubos de acero inoxidable. Todos los sensores que miden los fallos en los tubos, etcétera, están conectados mediante GetWish de Lenovo. Y, bueno, aquí agradecer a Grupo Tech y a Mercury, que nos han dado su consentimiento para ponerlos como casos de éxito en España, donde son clientes ya que están utilizando este tipo de tecnología en sus plantas, en sus fábricas, en sus centros de renovables, para controlar sus sensores y para capturar sus datos. ¿Por qué Lenovo? Bueno, pues, como os he dicho, somos el primer fabricante mundial de PCs, con lo cual eso garantiza cierta calidad. Somos proveedores globales, muy importante lo que hemos dicho, de poder distribuir en cualquier parte del mundo donde pueda estar la fábrica. Tenemos soluciones empresariales de gestión para este tipo de dispositivos. Tenemos soluciones de seguridad, toda nuestra gama Thimshel, para este tipo de dispositivos. Tenemos certificaciones globales con los principales fabricantes de software y de hardware que van asociados a este tipo de productos. Y luego, pues, muy importante también, somos un proveedor, pues, como he dicho, global y con presencia en todo el mundo y con presencia en un montón de dispositivos, de productos, con lo cual eso te garantiza, pues, que no somos los fabricantes que vamos a desaparecer. Esto es algo que, aunque parezca, suena un poco a chiste, pero en estos mercados que muchas veces son un poco nicho, te puedes encontrar con fabricantes que te proporcionan un producto en un momento dado a un precio muy agresivo, pero vuelves al año siguiente, a los dos años, y ya no están. Con lo cual te quedas sin soporte, te quedas sin mantenimiento y, bueno, pues, es complicado gestionar eso. ¿Qué escenarios y qué dispositivos manejamos nosotros para cada escenario? Bueno, pues, tenemos desde los más sencillos, los que menos capacidad de conjunto tienen, pero tienen cierta capacidad de ronjerización. También para manejar temas de cartelería digital. También tenemos dispositivos para manejar lo que hablamos, los gateways, capturar todos los sensores, etcétera. Y luego, finalmente, pues, podemos consolidar todos esos flujos de trabajo y cierta capacidad de inteligencia artificial, teniendo también incluso dispositivos, pues, en la parte de data center, que también están enfocados para el mercado de Edge y para el mercado de IoT. Os voy a poner un vídeo de un producto que quiero que veáis. ¡Gracias! 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 Vale. Bueno, viendo el vídeo hace referencia a uno de los dispositivos que tenemos, pero vamos, lo que quería un poco mostrar ahí era la que veis, Las características generales que tienen este tipo de dispositivos, como hablamos, conectividad, seguridad, rugerización, gestión, ¿vale? Esos son un poco los puntos fuertes de este tipo de productos. ¿Cuál es el producto al que vamos a hablar? Bueno, pues los gateways, ¿vale? El gateways de Lenovo, como hemos dicho, sirven un poco de conexión entre todos los sensores y dispositivos que tenemos en la fábrica y la parte más de data center, la parte más de cómputo, la parte más donde tenemos toda la parte de data analytics, etc. ¿Qué características tienen? Bueno, pues al final nos va a servir para capturar los datos, nos va a proporcionar ciertas capacidades de cómputo y nos va a resolver los problemas de latencia y de seguridad al estar más cerca de lo que son los propios sensores. Vale, aquí lo que vemos es para qué lo podemos utilizar, ¿vale? Pues al final nos permite hacer un trazado en tiempo real, manejar alertas, gestionar sistemas de escada y, pues, conectado a las diferentes cámaras, sirenas, pantallas, sensores, inversores, etc. Es un poco el escenario en el que quedaría dentro de una fábrica. ¿Qué propiedades tiene? Bueno, pues como hemos dicho, entrando un poquito más en detalle. Conectividad, pues un montón de capacidad de expansión, capacidad para conectar puertos, lo que llamamos legacy, pues tipo RS-232, RS-422, etc. Conectividad inalámbrica de diversos tipos, conectividad 4G, LTE, los que vendrán, vendrán con 5G ya, conectividad a la hora, luego explicaré un poco qué es. Segundo punto es la fiabilidad. Diseños fan-less, rangos de operación entre 0 y 50 grados, los que van a venir, van a venir con rangos más altos de temperatura, cumplen todos los certificados militares, tienen MTBFs de 5 años, bueno, el MTBF es el tiempo medio entre fallos, ¿vale? A la hora de desplegarlos o de instalarlos, pues como comentaba, permiten alimentación mediante corriente continua y además variable, montaje en diferentes entornos BESA, montaje DIN para, pues lo que decía, poder montarlo incluso en cuadros eléctricos, y tienen incluso conexiones de clemas, pues para conectar cualquier aparato eléctrico tradicional. Y luego, pues está incluido dentro de un ecosistema que llamamos IoT, monta Windows IoT, está certificado para Azure IoT, para Ubuntu, etc. Es decir, todo el ecosistema de sistemas operativos que se montan en este tipo de entornos, pues tiene cabida en este producto. Entrando un poquito en detalles, y no es el propósito hablar de puertos, pero sí que, bueno, hacer un poquito de referencia, pues como decía, tiene puertos más legacy tipo RS-232, tiene el tema de la alimentación, como decía, por corriente continua, tiene antenas para conectividad LORA, que ahora explicaré un poco qué es, por si alguien no lo conoce, tiene dos puertos RJ-45, es decir, son características para este tipo de entornos. Este es el primero de los productos, el M90, que es el de gama más alta, que tiene una capacidad de cómputo un poco más alta, y este es el otro que hemos visto en el vídeo, que es el M75, que prácticamente la diferencia con el anterior es que la conectividad, pues es un poquito diferente, un poquito menor, tiene, pues en vez de tener dos puertos RJ-45, solo tiene uno, y la capacidad de cómputo, pues también es un poquito menor, uno monta procesadores Intel, el otro monta procesadores AMD, un poquito más, un poquito más bajitos. Veis que estéticamente son muy parecidos, ambos dos son fanless, y bueno, por ver un poco así de vista rápida cuáles son las diferencias, pues aquí las podéis ver, como decía, procesador, que al final afecta en la capacidad de cómputo, la memoria, que afecta en la capacidad de cómputo, un poquito en el tema de la conectividad, que veis que la diferencia es menor, y luego, bueno, eso sí, el M90 tiene capacidad para 4G, que el M75 no tiene. En cuanto a seguridad, por supuesto, tiene todas las funcionalidades de seguridad, chip TPM, el chip TPM es un chip hardware que encripta todas las comunicaciones internas del equipo, sirve, por ejemplo, para temas como BitLocker, etcétera, tiene un chip de intrusión, es decir, detecta si es abierto sin permiso y puede lanzar una alarma al administrador, permite bloqueo por Kensington, tiene los USBs protegidos, de tal forma que podemos determinar que los USBs, por ejemplo, sean solo de datos, pero no permitan discos, etcétera, tiene arranque UEFI, que te puede habilitar el Secure Boot para evitar que te puedan meter, perdón, te puede habilitar el Secure Boot para evitar que te puedan meter arranques no deseados. Luego, en el ámbito de la conectividad, pues tiene conectividad tanto de corto alcance como de medio alcance, como banda, como conectividad celular, conectividad móvil, vemos protocolos de corto alcance como NFC, Bluetooth, Wi-Fi, 5P, que son más de domótica, etcétera. En medio alcance, por ejemplo, hablamos de Lora, que Lora, básicamente, como veis ahí, es una conectividad que llega como a los 10 kilómetros, trabaja a baja frecuencia y la ventaja que tiene, sobre todo para entornos industriales, es que es más resistente frente a interferencias eléctricas. Y luego, pues la conectividad de banda ancha, la cantidad de largo alcance, pues donde tenemos 4G, 5G, los productos que van a venir, etcétera. Bueno, y si aún esta capacidad de conexión es corta, pues tenemos lo que llamamos la IO-Box. Pues la IO-Box es una caja que lo dota de conectividad extra. Pues lo dota de más, es una caja que, como veis ahí, se añade mediante un conector USB tipo C que queda atornillado, por arriba también se atornilla la caja, de tal forma que queda un bloque compacto. Entonces, no es algo que vaya con cables, ni que quede desestructurado, sino que va a quedar como un único bloque compacto. La IO-Box, pues nos va a permitir, pues como decía, manejar rangos de entrada entre 9 y 36 voltios, y nos va a permitir además, pues tener conectividades digitales, pues para, por ejemplo, manejar sensores, relés, sirenas, alarmas y todo este tipo de conexiones que llevan conexión digital. A nivel de puertos, pues el IO-Box, lo que nos va a dotar es de dos conexiones Power Over Ethernet, dos conexiones de red con capacidad Power Over Ethernet adicionales, dos conexiones RS232 adicionales, para lo que hemos dicho antes de los puertos digitales y la corriente continua. ¿Para qué nos sirve esta conectividad? Bueno, pues los puertos Power Over Ethernet suelen ser bastante comunes en cámaras de vídeo, etc. Los RS232, pues para PLCs, inversores, casi cualquier tipo de sensor o de máquina tradicional utiliza este tipo de conexiones. Los puertos digitales, pues como decía, para sí, sirenas, relés, sensores, alarmas, etc. Y luego, bueno, pues la conectividad de entrada de continua que nos puede servir para alimentar conectado en cualquier dispositivo que tengamos a mano. Podemos alimentarlo con cualquier dispositivo que tengamos a mano. Bueno, aparte de esto, pues un ecosistema, por supuesto, muy importante de dispositivos, tanto de entrada, de audio, de conectividad, etc. O sea, es un producto que viene rodeado, por supuesto, por su ecosistema de accesorios. Y por mi parte, pues nada más, destacar que como Lenovo os podemos ayudar también en, hemos hablado del vertical de industria, pero como he dicho al principio, trabajamos todos los verticales y tenemos soluciones específicas para cada uno de ellos. Y bueno, pues desde nuestra gama CIMPA, que es la más conocida, en la que no vamos con portátiles ya con 5G, pantallas que se doblan, etc. Nuestra gama de sobremesa, pues con las soluciones Tiny que quedan metidas dentro de la peana del monitor, etc. O nuestras soluciones Motorola, en las que, pues lo mismo, implementamos ya 5G, pues también pantallas que se doblan, etc. Nuestra parte de data centers, por supuesto, también. Es decir, podéis contar con nosotros en cualquiera de estos ámbitos. Y nada, agradeceros por vuestra asistencia. Si tenéis alguna duda, pues podéis avanzar la hora o consultar o mandarme un correo o lo que sea. Y por mi parte, pues nada más. Muchas gracias y paso si queréis al siguiente ponente. Ahora sí. Adelante, Ricardo. Bueno, vamos a hablar de control y planificación de la producción con las soluciones de Siemens. Me voy a acompañar mi compañero Eduardo Segura para hablar de la parte más enfocada hacia la escala. Sistema, el porfolio MOM de Siemens es un porfolio, digamos, el más completo que existe en el mercado para abordar desde la parte física, la parte de escala, la parte de mes y, como veremos, también la parte de planificación, secuenciación, que evidentemente, pues siempre tiene que ir unida, coordinada, con un interface muy sencillo, con la parte de ERP y la parte de PBR. Entre las distintas funcionalidades, pues sobre todo, reducir, como hemos destacado ahí, el time to market. El catálogo MOM de Siemens, pues tiene estos cinco grandes bloques. Hoy, como comentamos, hablaremos del último y del intermedio, de WinCC, en el que vamos a tener, por una parte, el control de la producción y, por otro, la planificación, secuenciación de la misma. Doy paso a mi compañero Eduardo, que va a empezar a comentar las características del autocontrol. Bueno, ¿nos oyes, Eduardo? Sí, hola, buenos días. Perfecto. Mi nombre es Eduardo Segura y pertenezco al Departamento de Automatización y Control Industrial de NUNSIS, como ha comentado Ricardo. Y, a modo de introducción, tenemos la célebre pirámide de la automatización, para centrar un poco el tiro sobre el tema de los escales. El nivel más básico, como no, es el nivel de campo, motores, señales, sensores, actuadores. Por encima, tendríamos los PLCs, los programables, estaría la zona de control. Y ahí nos encontramos el SCADA. ¿Pasa la siguiente? La SCADA es el acrónimo del Supervisor y Control and Data Adquisition. Y, al fin y al cabo, es un software que nos permitirá controlar y supervisar el proceso industrial. Para ello, necesitaremos conectarnos a todos esos sensores de campo, de los cuales captaremos toda la información para desarrollar esa labor de control. y que, además, luego nos podrá reportar a instancias superiores, como MES, ERP. ¿Cómo podemos utilizar una SCADA? Como os he dicho, en su propio nombre, el control del propio proceso, la supervisión, monitoreo, recopilación y procesado de datos en tiempo real. Interactuar directamente con los sensores de campo, las válvulas, motores, grabar toda esa información en base de datos, generar paneles de alarma, gestiones de mantenimiento mediante la información que capturamos con los sensores, ejercer controles de calidad, ya sean automáticos, con captura automática de sensores de calidad de proceso, o introducciones manuales del operador. Y, ¿pasa Ricardo? La arquitectura de la SCADA se basaría en los sensores, los autómatas, y ese software que tendríamos, y lo más importante de la SCADA es que nos permitirá la automatización. Es decir, un control preciso de las máquinas a monitorear y de los equipos, que nos permita eliminar errores humanos, y a la vez nos elimina también tareas farragosas y rutinarias que nos realizan los operadores, con lo cual nos permitirá aumentar productividad y mejorar la gestión de fallos críticos de las máquinas, sobre todo en tiempo real. Dentro del porfolio de servicios que podemos prestarles desde el Departamento de Automatización y Control, la parte más importante, como se ve en la parte superior a nuestro cole, es la programación de los autómatas, comunicaciones industriales, y la implementación de escadas de control y de proceso. Cada vez más, la cantidad de datos que necesitamos manejar en nuestras plantas es mayor y manejarla con mayor agilidad y mayor rapidez. Todo eso con el objetivo de controlar de forma más fiable y eficiente, y sobre todo más productiva, todas nuestras instalaciones. Además, los sistemas requieren que sean sistemas abiertos y escalables para poder implementar toda la información hasta niveles superiores MES o ERP, incluso en la NUR. Para ello, el mundo Siemens, como ha comentado Ricardo, tiene un porfolio impresionante. Esto sería la traducción al mundo Siemens de la pirámide que hemos visto antes, con el nivel de base de sensores, nivel de control con los PLCs, escadas, y dentro de la escada, en esa posición donde vemos la escada WinCC, pues seguramente, si no es el que más es de los que más veces nos vamos a encontrar en el mundo industrial. ¿Pasas? El escada lo podemos, ahí lo podemos, hay dos enfoques distintos, uno hacia la máquina, con la incorporación de los escalas en los HMIs y pantallas táctiles, y el otro hacia un nivel superior, gestionados ya en base PC. Visto de otra forma, en la siguiente diapositiva, tenemos la parte superior en los panel systems, y en la parte inferior, que es la que luego veremos ejemplos de aplicaciones reales, tenemos los distintos WinCC de los que dispone Siemens, Advanced, Professional, y desde el año pasado 2020, WinCC Unify. Esto sería un ejemplo de una planta de dosificación de materias primas, unas en grano, la parte superior, la parte inferior en polvo, donde podemos ejecutar distintas fórmulas, que luego podemos incluso combinar entre sí, y a través de un mezclador, llegar a una toba, que en la siguiente diapositiva podemos ver todo ese sistema de maquinaria con arranques, horas de marcha, horas de parada, información que podremos utilizar, por ejemplo, ya no en producción, sino, por ejemplo, en mantenimiento. Todos esos valores son parametrizables, las distintas variables, tiempos, actuaciones, aperturas, tieres, retardos, alarmas. Además, pasa a la siguiente, y toda esa primera parte de la escala es la que nos serviría para alimentar aquí lo que sería un horno de calcidación, con todo su apartado de recuperación de calor, recuperación de sólidos en los gases de emisión a la atmósfera, para evitar contaminaciones, sistemas de engrase, controles térmicos, todo gestionado desde esa pantalla. Otro nivel distinto que lanzó XIME en el 2020 es la UCC Unifier, con la pretensión o con la posibilidad de llegar a tener una monocapa de software a nivel de planta, desde donde pueda englobar la automatización y el control, pero también otros apartados como el archivado en bases de datos, la planificación de recursos, secuenciación de procesos y también funcionalidades como KPIs y demás. Y este sería un ejemplo de una implantación con UCC Unify, que es un proceso térmico donde podemos ver las variables también desde el punto de vista gráfico o, como en la siguiente pantalla, en la siguiente imagen, gestión de alarmas y demás. Otro ejemplo sería ya la última diapositiva, donde se engloba un poco información multidisciplinar, desde órdenes de fabricación hasta el registro de variables en tiempo real, cálculos de rendimientos, mermas, motivos de paro, y el nivel de información en esa monocapa es bastante amplio. XIME nos ofrece una solución muy completa en todos los niveles, desde el nivel de campo hasta sistemas superiores de gestión de la información. Gracias, Eduardo. Pasamos ahora, a continuación, a hablar de un equilibrio que buscamos en todas las empresas, en todas nuestras industrias, en cuanto a la saturación de nuestros recursos, en cuanto a tener un inventario cada vez más bajo, intentar no tener dinero invertido en nuestro almacén, el mínimo posible, y cumplir con nuestros clientes en tener unos plazos de entrega, lo más ajustados posible. ¿Cómo o con qué herramienta trabajamos para poder conseguir ello? Bueno, pues con Obcenter APS, el líder del mercado, también conocido como CREACTO, la solución de planificación y secuenciación de XIME, con más de 28 años en el sector, más de 5.000 instalaciones en el mundo. Nos resuelve, pues bueno, el analizar y calcular programas de producción, tener en cuenta distintas restricciones y reglas de negocio específicas que nosotros le introduzcamos, y poder generar y evaluar distintos escenarios que nos permiten calcular cuál de ellos va a ser el más eficaz. ¿Cómo lo hace? Pues bueno, sobre todo con una algorítmica potentísima que nos resuelve en segundos lo que observamos que las personas que están secuenciando y planificando necesitan de mucho tiempo diario, bien con un caséxtel, bien con papel, bien en la cabeza de alguna persona. Esto además, pues bueno, es imprescindible que esté de una forma total integrada con nuestro RP. Que tengamos una integración con los pedidos, el BOM, las rutas, los stocks, las órdenes de fabricación, los lotes, las compras, toda esa información del RP y del MRP la recogemos. En esta vamos a llamar macro calculadora, que es pre-actor, center, y que nos hace ese cálculo tanto en el corto como en el largo y nos devuelve la información hacia el RP, para que hacia el RP baje la información hacia soluciones como la que acabamos de ver y nos ha comentado nuestro compañero Eduardo, que nos permite el gestionar el día a día, el tener el control de la producción diaria. Ello nos va a repercutir, bueno, pues en tener una asignación de recursos fiable y tener un plan detallado de nuestras entregas a clientes realmente de una forma cierta. O sea, trabajamos en el detalle o bien en días, semanas, o bien en semanas, meses, planificando con las preguntas habituales que nos hacemos o programando ya más en el corto plazo. Bueno, si hablamos de la planificación avanzada, pues tomamos decisiones estratégicas, sobre todo, y afectan sobre todo a niveles de stock y al equilibrado de carga, simulando pues posibles escenarios en los que podemos jugar con ampliar el número de operarios o recursos, abrir nuevas plantas, nos ayuda además en la previsión de la demanda e incluso, pues hemos llevado a cabo proyectos en los que hemos hecho una planificación como la que aquí podéis ver, en la que me lanza incluso propuestas de lanzamiento de compra de materias primas, nos trata el stock de seguridad, nos ayuda en toda esa previsión. Bueno, es importantísimo para ellos, dependiendo de si trabajamos contra stock o contra pedido, pues el tener un adecuado balance de lo que sería nuestra capacidad con nuestra demanda. ¿Qué haríamos en una planta en la que no tendríamos esa limitación? Pues bueno, tener excesos en determinados meses. Trabajando con practice, sí que vamos a equilibrar porque vamos a ir repartiendo con la limitación de capacidad de esos excesos en los meses que veis en la pantalla abajo. Así sería como de una forma muy visual vamos a mostrar ese reequilibrio que vamos realizando. Si por contra trabajamos contra pedido, pues lo haríamos en sentido inverso. Estos excesos que teníamos, pues los iríamos repartiendo de atrás hacia adelante para repartir toda la carga. Esto que hemos visto aquí, pues bueno, nos permitiría el poder tener una planificación mucho más adecuada. Nos va a permitir además esa planificación agregada que podamos importar esos cambios desde el ERP y crear un escenario guatí. Es decir, mostrándonos si además tenemos o no problemas de capacidad y pudiendo equilibrar. Equilibrar en el largo plazo para luego en el corto plazo pues poder tomar decisiones tácticas que nos afectan a el día a día. Ahí podemos tener y simular distintos escenarios de saturación de recursos, de priorización de órdenes de fabricación, de negociación de fechas de entrega. Toda esta información que las personas que programan en una empresa tienen en el día a día le permiten el dibujar distintos escenarios y según los mismos elegir aquel que considere más adecuado. Ese día a día pues nos permite el devolver la información al ERP y que el ERP pues lo baje en este caso a la herramienta de planta. aporta desde luego dos grandes beneficios optimizando los recursos y realmente tenemos un calendario factible que podemos entregar a nuestros clientes. Reducimos el serví elaborado y el WIP y realmente bueno pues para planificador le proveer una bola de cristal porque ya comento en segundos se pueden hacer estos cálculos. ¿Qué ocurre en una situación habitual donde realmente una persona que planifica pues bueno no tiene una herramienta como preactor que puede ser que esté planificando pensando que realmente va a tener un 100% de su capacidad pero realmente cuando empieza a planificar pues se da cuenta que luego tiene una serie de problemas porque hay unos setups que no había tenido en cuenta. ¿Qué hace preactor en este caso de una forma muy gráfica? Pues lo que hace es reorganizar en base a utillajes en base a mantenimientos en base a recursos las distintas órdenes de fabricación para agruparlas e incluso como vemos en este caso pues tener una ganancia de capacidad. Vamos a tener en todo momento un control de los materiales que estamos utilizando en cada una de las órdenes y vamos a tener esa ruta totalmente dibujada. Obcenter APS basa en constante comunicación con el ERP y con el MES escada para poder ir retroalimentando esta información de lo que realmente está ocurriendo en la fábrica para poder replanificar de una forma sencilla y ágil. Es importante tener unos datos fiables para realmente obtener una secuenciación fiable. Esta sería una imagen de cómo es la solución de cómo nos dibuja la línea de tiempo y los calendarios turnos los pedidos los estornos las materias primas y cómo separa cada uno de ellos. En una imagen gráfica os puedo mostrar algunas de las posibilidades en la que vemos cómo por colores se están agrupando distintas fases orientadas organizadas porque tienen en común utillajes o recursos y cómo podemos agruparlas según nuestro criterio y aquí estáis viendo alguno de ellos pero que puede cambiar si nosotros agrupamos por otro recurso. Podemos llevarnos siempre toda esta información a un entorno numérico para poder hacer cualquier tipo de análisis utilizando restricciones fijas secundarias que nosotros pensemos que puedan ser de utilidad en cada momento y eligiendo nosotros mismos aquí por ejemplo si veis la barra de arriba veis que esa zona marrón tiene un determinado un determinado tiempo pero puede ser que tengamos la necesidad de terminar antes esa orden y lo hagamos como veis en la siguiente imagen a costa de poner un turno más que es esta parte que veis aquí abajo en verde y que ha tenido ahora mismo unos incrementos en color rojo eso significa recursos adicionales que hemos añadido pues para aportar el periodo de producción de determinadas órdenes estas distintas simulaciones son con las que nosotros vamos a poder jugar para en segundos calcular aquel escenario que consideremos más interesante y adecuado nos provee de una mejora en el servicio al cliente reducimos el stock y además reducimos el tiempo de ciclo y incrementamos la productividad algunas de las referencias de NUNSIS en Simatic IT Preacto o Center APS como veis todo tipo de sectores que se ha ganado en la publicidad ¡Gracias! 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 Déjame que te cuente tres cosas. Primero, queremos agradecerte tu tiempo y por asistir a este webinar tienes un regalo. ¿Qué te parece un fantástico ebook firmado por nuestros expertos en transformación digital? Pues ya es tuyo. En este link puedes descargártelo y empezar a digitalizar tu empresa si no lo has hecho ya. Segundo, quiero recordarte nuestro mapa mental para que nos conozcas mejor y sepas de primera mano todas las soluciones tecnológicas que ofrecemos sobre comunicaciones, audiovisuales, software, sistemas, data center, industria, transformación digital, ciberseguridad y formación. Y tercero, si te ha gustado este webinar te invito a que visites nuestra academia online aquí donde podrás consumir nuestro contenido tecnológico a la carta. Tenemos más de 200 vídeos esperándote. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!